Ay, 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 chiquita, por ti, y por ti tanto con mucho amor. Gracias a la compradía de David del Roseño, en el territorio, se está en el mar. Gracias a la compradía de David del Roseño, en el territorio, se está en el mar. Gracias a la compradía de David del Roseño, en el territorio, se está en el mar. Gracias a la compradía de David del Roseño, en el territorio, se está en el mar. Gracias a la compradía de David del Roseño. Gracias a la compradía de David del Roseño, en el territorio, se está en el mar. Gracias a la compradía de David del Roseño, en el territorio, se está en el mar. Gracias a la compradía de David del Roseño, en el territorio, se está en el mar. Gracias a la compradía de David del Roseño, en el territorio, se está en el mar. Gracias a la compradía de David del Roseño, en el territorio, se está en el mar. Gracias a la compradía de David del Roseño, en el territorio, se está en el mar. Gracias a la compradía de David del Roseño, en el territorio, se está en el mar. Gracias a la compradía de David del Roseño, en el territorio, se está en el mar. Gracias a la compradía de David del Roseño, en el territorio, se está en el mar. Adolorido, adolorido, adolorido de mi corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel canción Adolorido, adolorido, adolorido Adolorido, adolorido de mi corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Que yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Que yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal A la ingrata, por una ingrata ¡Gracias! 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 Así que continuamos más a los que están en la piste de baile No sean de su pareja porque esto se va a continuar Así que continuamos maestro ¡Gracias! 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 Y yo te puedo olvidar Y traigo en mi pensamiento un sal de mi amor Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti Rana mi soledad A veces he estado a punto de ir de un sol Dime qué cosa me hiciste y no te puedo olvidar Si viera Ya con un nuevo recuerdo, mis velos te pido adiós Que vuelve a hablar Yo creo que el recuerdo será lo que te quiero más Espero que tú Escuches mi canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Y al escuchar te acuerdas, te acuerdas mucho de mí Ay, chiquitita Acuérdate que yo fui algo de mi vida Y al escuchar te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas Eso es, sigue bailando, sigue bailando. Hay unos amigos que están en la pista de baile. Hay unos amigos de la democracia que ya nos acompaña. Bienvenidos y bienvenidas. Así que nosotros continuamos con la democracia. ¡Ay, ay, ay, chiquitita! ¡Ay, ay, ay!